hola amigos del canal que tal espero que todo bien dar las gracias a la gente que se está suscribiendo y a la gente que está compartiendo los vídeos también he creado un whatsapp para consultas personales por un precio económico lo tenéis en la descripción del vídeo bueno vamos con el vídeo y en este vídeo vamos a ver una de las diferencias que hay es otra otra pregunta y veo algo de confusión en la diferencia que existe entre una deficiencia de potasio y una deficiencia de fósforo más que nada con el tema de las hojas aquí estamos viendo una planta y estamos viendo que esta planta aquí lo vemos claro esta planta tiene puede y también tenemos que tener cuidado con el problema de si estamos regando con aguas malas porque también se queman las puntas de las hojas puede ser también por más causas pero normalmente hablando de deficiencia que es lo que va el vídeo y y para diferenciar la deficiencia de potasio a de fósforo a una deficiencia de fósforo que también se nota en las hojas decir que la deficiencia de potasio ahí lo que estábamos viendo las puntas de las hojas quemadas perdón como se veía en como se estaba viendo no la punta de las hojas se ve que esta planta esta planta en concreto tiene una deficiencia de potasio en una deficiencia de potasio muy muy grande no os asustéis porque hay veces que pasa hay veces que hay algún pequeño bloqueo en la tierra por eso yo recomiendo hacer ayudas en cuando cuando estamos en las plantas están muy cargadas de aguacate o lo que sea hacer ayudas foliares de potasio porque viene muy bien y para engordar el aparte de las aplicaciones por la tierra y el potasio lo demanda en gran cantidad en esta en esta época en la época de llenado de fruta recomiendo hacer algunas aplicaciones foliares de potasio porque van van muy bien y claro lo que nos interesa no vender fruto tener fruto grande para poderlo vender y que pase de primera de primera calidad y ganar más dinero obviamente y y nada y estamos viendo también decir eso que puede puede también ser debido a un problema con el agua de riego que estemos aplicando pero si sabemos que el agua de riego es buena tiene un ph más o menos dentro de los de los rangos óptimos para para regar no tiene un ph muy bajo el agua o muy o muy alto si estamos regando más o menos con agua buena y tal si tiene las puntas quemadas normalmente va a ser una deficiencia de potasio ahí lo vemos en la planta en esta planta y vemos también que la planta tiene a ver las hojas están tienen un verdor como dije en el vídeo anterior tienen un verdor están verditas pero no tienen un verdor tan tan verde fuerte y vemos que la planta no tiene un verdor tan verde fuerte no están tienen están verdes pero no un verde muy eso muy fuerte y punta de la hoja quemada sabemos que el agua que estamos regando no no son aguas malas o más o menos que que estamos regando más o menos con agua buena normalmente va a ser una deficiencia de potasio porque porque el aguacate consume mucho potasio entonces después tenemos por otro lado una deficiencia de fósforo que cuál es la deficiencia de fósforo aquí lo estamos viendo en esta imagen que es en vez de quemarse la punta de la hoja esto para que para que veáis la diferencia en vez de quemarse la punta de la hoja se suele quemar por un borde también puede coger un poco por la punta pero normalmente esa es la diferencia que la deficiencia de potasio siempre tiende a quemarse a secarse quemarse 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 digo yo secarse a secarse la punta de la hoja y en la deficiencia de fósforo tiende a secarse como por un lateral de la hoja por un lateral ahí lo estamos viendo en la imagen también decir que si que si ya te está pasando esto con un deficiencia de fósforo tienes una deficiencia de fósforo muy muy severa para que te pase esto muy muy grande para que te pase esto tienes que tener una deficiencia de fósforo muy muy grande porque yo le he tenido un poco bajo y normalmente es raro no sé si habré visto algún en toda la historia de 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 mi cultivo que tampoco son muchos muchos años pero que yo recuerdo puede haber puede haber habido alguna hoja así y porque tuve una época que tenía el fósforo me acuerdo que lo va a aplicar un poco más en la jabón en la en los abonos pero eso que tengáis en cuenta eso una deficiencia de potasio no os echéis la mano a la cabeza sabemos que las plantas de aguacate sobre todo la variedad ha y todas en general pero la variedad ha consume bastante potasio igual que consume bastante boro sin que vamos a entrar en la época de floración importante estos microelementos pero ya lo hemos hablado y lo seguiremos hablando pero no nos echemos la mano a la cabeza hay veces que que la planta está muy cargada en época de fruta y se te van a pueden secar un poquito las puntas de los de de las hojas como vemos en esta planta normalmente va a ser una deficiencia de potasio pero si si te pasa la deficiencia de fósforo ahí sí que tienes que hacer va a ver esto es algo así orientativo o sea te va a pasar esto pero como siempre digo y siempre recomiendo nosotros tenemos que hacer una análisis y más si es un cultivo pensando si tienes dos o tres arbolitos en tu casa pues no es necesario no porque tú te vas a comer el aguacate igual y te vas a ver y te vas a ver bien si lo deja un tiempo unos meses ahí en el árbol que coja su grasa te va a saber bien aunque tenga un tamaño más pequeño pero a la gente que que como yo con que mi pequeña finca no eso no es muy grande pero que lo tenemos pensado para para la venta para sacar un beneficio pues tenemos que empezar en también en sacar fruta de un tamaño bueno para que nos pase de primera calidad entonces eso si una deficiencia potasio no nos alarmemos porque se puede y el potasio es bastante móvil en la planta con un par de aplicaciones vía tierra vía raíz y alguna vía foliar normalmente va a coger la planta otro color y va vas a notar que ya no se van a seguir secando esas puntas sin embargo si es una deficiencia de fósforo tener cuidado porque ya cuando la planta se le queman las hojas así de esta forma de fósforo ya es un problema serio y y eso lo que estaba diciendo que siempre recomendar una vez al año hacer un análisis de hoja si tenemos un cultivo pensado en la venta tenemos que hacer sí o sí un análisis de hoja para ver si nos estamos pasando en algún en algún producto o nos estamos quedando cortos en algún producto no y ahí te va a dar los niveles que la planta tiene ella misma en en sí y cada dos o tres años si lo puedes hacer cada dos mejor también hacer un análisis de de tierra para ver los nutrientes que tú estás aplicando a la tierra como como está no pues nada eso eso es el vídeo de hoy espero que os haya quedado claro recordar deficiencia potasio se suelen secar las puntas deficiencia de fósforo se suele que quemar o secar por el lateral de la hoja puede coger un poquito por la punta pero normalmente suele ser así por el lateral pues nada espero que les haya gustado el vídeo había aprendido algo y un saludo